Hola, 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 muy buenas, bienvenidos a Aprendidos por el Ciclismo. Estamos con el campeonato de España de ciclocross que se disputa en la ciudad de Vic, donde claramente el favorito para llevarse el título es Felipe Ors, el que ha ganado en los últimos cuatro años y este podría ser su quinto campeonato nacional. Como gran rival es Kevin Suárez, que ha sido en los dos últimos años segundo. Y se daba la salida, donde los ciclistas luchan para conseguir los primeros puestos, nada más iniciarse la carrera y como era de esperar, Felipe Ors se colocaba líder junto a Joffre Cuyel, un ciclista que este año ha estado más centrado en el XCO, pero que se colocaba segundo. Por detrás venían Kevin Suárez, que era el ciclista que consiguió subir el muro de este circuito sin bajarse de la bici. Por detrás de él, Tommy Miser. Felipe Ors, a cuatro vueltas del final, ya era el líder en solitario. Mientras tanto, Kevin Suárez delitaba al público subiendo el muro sin bajarse de la bicicleta. A dos vueltas para el final, el podio parecía estar decidido. Con Felipe Ors primero, a 30 segundos, Joffre Cuyel y a otros 30 segundos, Kevin Suárez. Aquí llegaba Felipe Ors, que por quinta vez consecutiva se proclamaba campeón de España de ciclocross. La segunda posición fue para Joffre Cuyel, que hizo una gran carrera y en tercera posición Kevin Suárez. Este es el podio que completan estos campeonatos nacional de España de ciclocross que se ha disputado en la ciudad de Vic. Esto es todo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!